Nunca debiste amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías sacarme de tu pecho Y arrojarme herido al viento Para acribillar mi paz No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías privarme de tus besos Ni del tibio de tu cuerpo Hasta verme agonizar No me digas ya Que no te lo advertí Que si te ibas ya No ibas a ser feliz Muy feliz Anda averígualo Por ti misma Cuando te llame al oído Lo que él te diga Que tú eres su reina consentida Y en su interior tu corazón presentiría Que así no es mi voz Eso es mentira Que él como yo nunca por ti dará su vida Vas a caer llorando Vas a caer llorando arrepentida Al darte cuenta que por siempre serás mía Que entonces pueda que tú quieras volver a tomar El camino que dejaste para poderme olvidar Y si no es muy tarde Y si no es muy tarde Cuando te vea llegar Cuando te vea llegar En tu cara te lo voy a cantar Nunca debiste amar más el dinero Y tu orgullo pasajero Que tanto me hizo llorar Nunca debiste olvidar que yo te quiero Y sentía todo entero Hasta verme desandar Porque sabes ya Cuanto te lo advertí Que si te ibas ya No ibas a ser feliz Muy feliz Mamá no soy un perro Las trompeas en las calles Te acierto que no Y que no miraste para atrás Creyendo que se murió Ven déjame contarte Que la historia cambió Y en el momento más triste Alguien se aproximó Y se aferró a mi Como si fuera su voz Mira que grande fue su fe Que siento que lo logró Lo que más me gusta de ella Es que no niega su amor Y que no lo tenga para Su futuro soy yo Su presente es suyo Y si te dije adiós Fue por la justa razón Para un gran mundo No te viste que no te quites No te viste a amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero No te viste a arrancarme de tu pecho Por el lujo y la comodidad Nunca debiste olvidar si tú no te quiero Y se fría como el hielo Hasta verme desangar No me llores más, me llores más, échate pa' allá Nunca debiste amar más el dinero Si tú lo sabes Si tú es tuyo pasajero Ya verás que es tarde para regresar El oro no compra la felicidad Nunca debiste olvidar que yo te quiero Y se fría como el hielo Hasta verme desangar Escúchame, te viene el mambo Sí, sí, ja Ay, ve hasta aquí, aquí, aquí ¿Cómo es? No deberías amar más el dinero Te fuiste con él porque tenía más dinero Pero ahora estoy en mi momento Y cuando escuches esta canción Tú me recordarás Soy Marcelo Villar El cantante de Mayimbe Mayimbe Ay, ve hasta aquí, 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 aquí ¿Qué? 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 Gracias.